¡Suscríbete al canal! 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 Les quería comentar también de esos lanceros que ven allá arriba Esos también me sorprendieron mucho Ya que no sabía muy bien cómo atacaban Y nada de eso Así que ahora los van a ver en acción A mí me sorprendieron también Pero bueno, ahí los dejo ¡Suscríbete al canal! Por último les quería comentar esto O sea, ahora en este palacio nos tenemos que enfrentar a dos jefres, no uno Ahora viene la partida del ninja, así que espero que la disfruten No es muy larga Y bueno, me gustaría comentar el soundtrack que tiene en el palacio Es genial, muy épico ¡Suscríbete al canal! 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 Y bueno, ahora les quiero mostrar Un nuevo personaje que me he encontrado Que la verdad es un ogro Y bueno, lo dejo ahora con lo que me dice Brock ¿Qu Malo? No? ¡Suscríbete al canal! ¡Spacata! ¡Suscríbete al canal! Y bueno, hasta acá sería todo, espero que les haya gustado, denle like si fue, compartan, suscríbanse y todo eso que dice la gente y bueno, un saludo para ustedes, el siguiente se van probando para besos, así que, adiós.